The Economist lanzó una dura crítica al gobierno del presidente Petro y señaló que su objetivo de paz total parece inalcanzable. La revista hizo un recuento de las acciones que han marcado estos meses de mandato del presidente Petro, destacando el incremento de la violencia que ha vivido el país, especialmente a manos del ELN. El artículo, que está en versión digital e impresa, habla de los retos del presidente para lograr lo que prometió en campaña y de la falta de apoyo que ha tenido en algunos sectores. La revista hace también un recuento de las dificultades que han tenido en sus gobiernos los últimos presidentes de Colombia, entre los que nombra a Iván Duque y a Juan Manuel Santos. Por último, hace énfasis en que la violencia en Colombia se ha recrudecido en las últimas semanas y que se suma a la crisis con los mineros del Bajo Cauca, el secuestro de los 70 policías y el atentado del ELN en el Catatumbo. ¿Qué opina de lo dicho por The Economist? ¿Qué opina de lo dicho por The Economist?